¿Qué es la palabra del Señor en el día de hoy? Se volvieron a Dios. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a ustedes. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos, porque cuando les anunciamos la buena noticia no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Nos consta, nos consta, es decir, nosotros damos testimonio. Pero no es que ustedes lo ponen o lo pusieron en práctica y lo llevan adelante. Eso es lo que a nosotros nos consta. Y dice, a todas partes llegó la fama de su fe en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Qué lindo también. Quiere decir que en la medida en que uno se compromete, después también es capaz de dejar, ve como decimos nosotros, ese perfume, ¿se acuerdan? El crisma que el cristiano justamente recibe en el bautismo, tiene ese significado, tiene esa simbología. En la medida en que nosotros vivimos auténticamente la vida cristiana, somos capaces también nosotros entonces de dejar como testimonio, como ejemplo, oyejeshá. Y eso es entonces lo que los demás pueden leer en la vida del cristiano y les puede estimular para vivir también ese compromiso de fe en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.